Casa con excelentísima ubicación en la ciudad de Orlando, en Middlewood, cerca de Hunters Creek y cerca del Aeropuerto Internacional de Orlando con área comercial y con escuelas a la mano. Esta casa que usted está viendo a mi espalda es una casa de dos niveles, como está viendo, tiene cuatro habitaciones y dos baños y medio y ha sido renovada prácticamente en su totalidad. El techo es un techo nuevo, los pisos se cambiaron, los gabinetes de la cocina y de los baños también se reemplazaron, se colocaron nuevos topes de cuarzo, la casa ha sido totalmente pintada, se cambió la puerta del garaje. Prácticamente es una casa nueva para que usted la compre para su familia, para que haga en realidad el sueño americano. Es una casa cómoda, tiene cuatro habitaciones y dos baños y medio y también es ideal para inversionistas. ¿Por qué razón? Por la ubicación que tiene y porque no tiene asociación, no tiene CDD. Esta casa está en el mercado, esta casa renovada está lista para que usted la compre. Yo tengo un video un poquito más largo donde la estoy caminando, un video de recorrido que puede ver a través de mis redes sociales, en Instagram o en Facebook. Y esta casa cuesta 424 mil 900 dólares. Si usted quiere más información de esta casa, que está excelentemente ubicada en la ciudad de Orlando, donde las casas son bastante caras, pero esta está en el mejor precio. Llámeme a Guelty Realty al 321-977-2024. Y dígale sí de todo corazón al sueño americano, porque Dios siempre quiere.